Música No llores, no muchachas, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos, mirándote los ojos Yo quiero recordarme tu agudo y mi dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestros pechos la hoguera de un querer Pasó y la misma vida nos falta separarnos El sueño de querer otra vez no puede ser Bailemos, como antes cariñitos Abrazados bien juntitos son un repente los dos Bailemos, que no veas en tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra ni un dolor Bailemos, que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor Siempre estarás en mi pelo Como una estrella del cielo Prendida mi corazón O... 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 A... O... Gracias.